¡Va la foto! ¡Ay, ay, ay! ¡A la Virgen de Guadalupe! ¡A la Rioja! Y esa es una premisa para Virgen de Rioja ¡Para Chica Ortiz Producciones! ¡Voy a mamá Perú! ¡Para ti María! ¡Ajá! ¡Voy! ¡América Kids! ¡Ropa escrutiva, Marinos! María la más hermosita Mucha tinta del barrio ¡Voy a mi vecinita! ¿Cuándo te va a estudiar? Mis amigos les saluda ¡Qué lindo que dime que estás! Yo no sé por qué me quedo No lo puedo hablar ¡Qué bonita mi María! Yo por ti María Tú me enamoré Yo por ti María No me decidí Por la mañanita Cerca de salir Por la nochecita Por la nochecita Y se quedará contigo Por la nochecita Y se quedará contigo Para siempre ¿O no? ¡Ariva, ariva! ¡Ariva, ariva, 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 Que linda que linda que estas, yo no se porque me quedo, no la puedo hablar Que bonita mi maria, las palmas arriba que suena, que suena las palmas Yo por ti maria tu me la poré, yo por ti maria tu me lo hiciste Yo por ti maria tu me la poré, yo por ti maria tu me lo hiciste Yo por ti maria tu me lo hiciste, yo por ti maria tu me lo hiciste Copa y Lucía para niños, sonido a los pies, y se lo, talaprote, peru Ay, ahora tu liso y loco, ahora Copa y Lucía para niños, sonido a los pies, y se lo, talaprote, peru Ay, ahora tu me la poré, yo por ti maria tu me lo hiciste Y si no con tu me lo hiciste Fue tu me lo hiciste Apost es como si te viste